Hola Best Vice, mi nombre es Andrés Felipe Suárez, trabajo hace dos meses con la Sergio Orgolea y Jonathan González, generamos una propuesta innovadora en el sentido que aprovechamos aquellas habilidades que Jonathan tenía en el dibujo, él mensualmente representaba a un compañero de su grupo según sus características, según sus talentos, a partir de esto el grupo de trabajo tiene que tratar de adivinar quién es esa persona y posterior a que lo adivine se genera un espacio en el que se reconoce por parte del grupo aquellos elementos, cualidades, elementos positivos que tiene esa persona, conozcamos un poco qué dicen estas personas que fueron homenajeadas. Hola, buenos días, ¿qué estáis? Mi nombre es Inés Elvira Pardo y esta es mi representación hecha por Jonathan González, la actividad fue muy agradable, casi que nadie daba a quien era el personaje, pero me siento muy contenta y muy halagada. La explicación que Jonathan nos dio es que yo siempre constantemente estoy hablando y que solamente un niño es el que se guarda como un silencio y yo tengo la comunicación que le puedo llegar hasta un niño. Siempre estoy hablando, 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 hablando y pues hablo para los grandes, hablo para los medianos, hablo para los niños. Con esta actividad se logró generar impacto, se logró generar un cambio en el grupo de trabajo, ver las habilidades que tenía Jonathan, un cambio en el rol de Jonathan ante la biblioteca y también se logró generar un cambio en el grupo de trabajo. en relación a la comunicación y a la participación de los compañeros de Jonathan.